Os anunciamos que la seguridad nos la tomamos tan en serio en esta ciudad que si gobernamos en esta ciudad las funciones propias de seguridad serán de la alcaldía. Nos comprometemos a que haya más luz, más iluminación y sí, cámaras, cámaras de videovigilancia en los puntos más sensibles de esta ciudad. Porque, repito, nadie va a jugar con el miedo de nuestra gente y no es de recibo que la gente en según qué barrios, no en las calles donde vive la alcaldesa y los regidores del PSOE, no, ahí no, pero hay un montón de barrios en que nuestra gente vuelve a casa con miedo porque vuelve a oscuras.